Buenas tardes, soy Enrique Ochoa Cortuera y vengo a pedir unos servicios públicos aquí en la plaza Ignacio Aldecoa, que es muy bonita y tal, y claro, muchos viernes y sábados pues hay muchos chavales por aquí que vienen por la noche y claro, y no tienen donde orinar y tal, y entran a los garajes, a las plazas de los garajes y todo por aquí, las entradas y están todos meados y tal. Luego otra cosa, que las personas mayores pues están aquí en Blas de Otero, que hay el centro de día, luego los tutelados y hay gente mayor y claro, y no les da tiempo ir a casa porque me lo han dicho más de una y así, y claro, quisiera que saliera algo y tal para las personas mayores. ¿Son María Tejada? Soy Gregorio Escribano. ¿Soy de Activa Tu Barrio? Somos compañeros del grupo de Activa Tu Barrio. Y queremos que nos hagan aquí en el Parque Norte unos baños, pero que sean completos, que no sean… Queremos que pues a las personas mayores, porque necesitamos cuando estamos aquí en el parque, necesitan esos servicios. Hay mucha gente aquí, mayor y joven, y yo creo que son muy necesarios. Queremos que haya buena limpieza y que estén accesibles para poder entrar sin ninguna dificultad.